Elegir un último plato es difícil elegir un último plato. Te diré... Hola, amigos. Qué excelente día para disfrutar de una buena conversación. Imagínense el escenario, Madrid Fusión, uno de los eventos culinarios más importantes del mundo, donde los mejores chefs se reúnen para compartir sus experiencias y conocimientos. En medio de este ambiente de creatividad gastronómica, surge una pregunta intrigante para Davais Muñoz. ¿Cuáles son los tres platos que elegiría disfrutar antes de morir? Entre sus opciones, que sin duda reflejan la diversidad y excelencia de la cocina mundial, aparece un plato peruano. ¿Qué podría haber llevado a este aclamado chef español a elegir un manjar de la cocina peruana por encima de tantas otras opciones? Las especias exóticas, la frescura de los ingredientes, la complejidad de los sabores. Las posibilidades son infinitas, y solo Davais Muñoz tiene la respuesta. Este intrigante momento nos invita a reflexionar sobre la universalidad del buen gusto y la capacidad de la gastronomía para unir culturas a través del paladar. No hay duda de que este plato peruano ha dejado una impresión imborrable en uno de los paladares más exigentes del mundo culinario. ¿Te gustaría saber qué plato peruano eligió Davais y por qué? Entérate ahora mismo. Un último plato es difícil elegir, un último plato. Te diré tres vinculados a tres personas a las que creo que admiro y que han marcado en parte mi trayectoria. Uno sería los huevos en sartén con trufa de Abraham García, otro sería el ceviche de erizos que sirven en la mar de Gastón Acurio, de Lima, y otro sería... Así es amigos, el reconocido chef español Davais Muñoz ha seleccionado el ceviche de erizos de mar del renombrado Gastón Acurio como uno de sus tres platos favoritos que elegiría para disfrutar antes de morir. Esta declaración se produjo como respuesta a una pregunta durante el evento Fusión Madrid. La elección de Muñoz resalta la excelencia y el reconocimiento internacional de la cocina peruana, especialmente por la innovadora propuesta culinaria de Acurio. ¿Qué opinan de la elección del chef Davais Muñoz al destacar el ceviche de erizos de mar de Gastón Acurio como uno de sus tres platos favoritos antes de morir? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de probar este plato en el restaurante de Acurio en Lima? Me encantaría escuchar sus impresiones y experiencias. Compartan sus comentarios y hasta la próxima. Se cuidan amigos. Espera, no olvides suscribirte, comentar el video, y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.